programación del día de hoy miércoles 20 de octubre de 2021 de tigua sports bolivia todo empieza a las 10 y media de la 10 y media con europa league tenemos esparta de moscú versus leicester city esto irá por espn 2 luego empiezan los partidos de champions league a las 12 45 red bull salzburg versus waltzburgo irán también por espn 2 12 45 también barcelona versus dínamo de que irá por espn 3 de la tarde tenemos también por la champions league zenith versus juventus irá por espn 2 también 3 de la tarde lille de francia versus sevilla de españa esto irá por espn 3 también por la champions league continuamos con partidos de champions league manchester united versus atalanta a las 3 de la tarde irá por espn benfica versus bayern munich a las 3 de la tarde irá por espn más y luego tenemos copa tigo división profesional del fútbol boliviano all were ready versus wilsterman esto irá a las 3 de la tarde irá por tigo sports y también la aplicación de tigo sports no continuamos a las 18 00 tenemos sports trivia irá por tigo sports a las 18 00 fútbol manía por tigo sports 2 a las 19 00 tigo sports noticias irá por tigo sports a las 19 30 tenemos palma flor versus independiente esto irá por tigo sports 2 y la y la aplicación es despartido por copa tivo división profesional del fútbol boliviano a las 20 00 tenemos en knockout tv irá por tigo sports 24 8 y cuarto de la noche tenemos liga profesional del fútbol argentino boca juniors versus godoy cruz esto irá por y es bien laboratorio fútbol irá a las 9 y media de la noche irá por tigo sports y a todos bueno esa es la programación del día de hoy 20 de octubre de tigo sports bolivia